Con gran tristeza, comunicamos la penosa y difícil noticia que ha sacudido en estas últimas horas a la comunidad de Loma de Cabrera, con la partida de este plano terrenal, del joven Misael Mora, un hombre muy conocido y respetado. Mora trabajaba como peluquero y era apreciado por muchos. Según la información recibida, él mismo dejó de existir producto de haber sufrido un infarto, desvaneciéndose de manera inesperada. Amigos y familiares están conmocionados por la pérdida, ya que era una persona muy carismática y alegre. En redes sociales, familiares y más allegados se desahogan por medio de comentarios en publicaciones, para tratar de desahogar su dolor. Entre ellos, destacan los siguientes mensajes. Las islas que conforman este archipiélago y también la situación de Centroamérica y cómo va el Pacífico con sus eventos meteorológicos que están en desarrollo. Por eso te pido suscribirte al canal, que no importa donde tú vaya, estos contenidos siempre te van a llegar. Suscríbete, activa las notificaciones y siempre vamos a estar en contacto. Y hoy vamos a iniciar mirando lo que es el análisis de superficie donde se plasman los eventos perturbadores o estabilizadores de la atmósfera. Y aquí podemos ver que tenemos en esta parte del Atlántico dos sistemas frontales. Aquí se puede ver una vaguada. Sobre nosotros se ve que esta isobara y esta otra isobara, mire cómo está el viento geostrófico que circula sobre ella. Es un viento que va a llegar a nosotros del sureste. Por lo tanto, vamos a seguir en el día de hoy con mucho calor. No se ve en condiciones de que refresque el ambiente. Bajas y altas presiones en Norteamérica, Golfo de México y en la parte de lo que es el Atlántico Norte. Dos potentes anticiclones y en toda esta zona de aquí un viento en esta dirección y al llegar a nosotros un viento cálido y seco es lo que vamos a tener nosotros en este sábado. Pero eso es en superficie. Cuando nos vamos a los 5500 metros de altura y observamos la estructura que tienen los vientos, miren ustedes qué es lo que va a predominar. Un potente anticiclón en esta zona, centrado en la parte central de Cuba y esa parte divergente o subsidencia que estabiliza la atmósfera seguirá cayendo aquí en el área del Caribe central, centro occidente. La estabilidad es lo que va a predominar. Cuando existen estas estructuras en los vientos, se observa hasta pocas nubes. Cuando usted mira la bóveda celeste, mira el cielo, se da cuenta que muy pocas nubes se forman porque esto es una tapadera que no permite que ascienda esa dinámica que debe existir entre la capa baja de la atmósfera y la tropófera media. Este intercambio de energía no se da y prácticamente no se forman nubes. Si observamos la imagen satelital, comprobamos eso que le acabo a ustedes de decir. Miren aquí cómo se ve la imagen satelital. Si está centrado aquí en esta zona el sistema de alta presión o subsidencia que tenemos en la tropófera media, observen que en toda esta zona de Cuba, Jamaica, parte de las Bahamas, la Florida, no se ve prácticamente nubosidad porque ahí está ese anticiclón que no permite que se formen nubes. Pero recuerde, como le mostraba en la imagen, cae sobre la parte del Caribe central. Tampoco se ve que en esta zona hay condiciones de nubes. En el día de hoy se van a generar como siempre en tierra algunas nubes. Aquí en República Dominicana amanece cierta nubosidad. Aquí se ven los sistemas frontales que le mostraba a ustedes, el que está en el Atlántico, entre una alta presión y otra alta presión que está aquí delante. Pero en sentido general, usted se da cuenta que lo que nosotros tenemos a nivel de todo el Caribe es la estabilidad atmosférica y eso va a mantener un ambiente de escasas, anulas las precipitaciones. La energía, eso que tiene que transformarse en lluvias para que se puedan generar precipitaciones. Usted observa en esta imagen que siempre la comparto con ustedes, que la energía es deficitaria. Mínimo la energía que tenemos aquí en República Dominicana, en Puerto Rico, aquí se ve un parche de energía que se está moviendo hacia el oeste. Esto es lo que a partir de mañana en la noche va a comenzar a incrementar la humedad en el área del Caribe Central, Puerto Rico, República Dominicana. Por eso le he hablado que después de las 8 o 9 de la noche, de mañana a domingo, es que se esperan lluvias aquí en República Dominicana. Esto es un ruido del satélite. No da este ruido, pero usted se da cuenta que antes que llegue esa última imagen donde está el ruido, tampoco se ve energía que se pueda mover hacia nosotros y que pueda traernos humedad y que esa humedad sea perturbada y se generen lluvias. Con estas condiciones que le acabo de mostrar, vamos a lo que son los visualizadores y observamos el ambiente meteorológico más allá de las 6 de la tarde, que es esta proyección, porque durante la mañana no hay nada. Pasada las 6, 7 de la noche, entonces seguirá un ambiente de estabilidad todo Montecristi, Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, no hay condiciones de lluvias. En ninguna de estas provincias que conforman la región, Cibao, tampoco en Étrida Sánchez, ni en Samaná, Monseñor Nohuel, La Vega, todo estará tranquilo. Y en esta parte de la cordillera central, San Juan de la Maguana, al finalizar la tarde, se pueden presentar algunos chubascos, como usted se puede dar cuenta que el visualizador está dando un poquito de energía. Haití tiene más energía que nosotros y allí se pudiesen generar algunos aguaceros más significativos que lo que nosotros vamos a tener hoy sobre República Dominicana. Y aquí en esta parte del noreste, la zona de Miche, Sabana de la Mar, en el Seguoto Mayor, los Haitíces, ahí se podrían presentar algunos chubascos de carácter débil también en hora de la tarde. Pero aquí en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, La Provincia, La Altagracia, usted se da cuenta que el ambiente es de estabilidad atmosférica. En esta zona, los amigos de Baní, de Asua, tampoco para ellos hay en el día de hoy lluvias. Así que a seguir mitigando estos calores, tomando mucha agua, comiendo de forma ligera, sobre todo coma frutas, porque eso ayuda. No coma tanta comida pesada, los carbohidratos en estos días con estos calores. Así que trate usted mismo de ayudarse. Si es una persona impertencia, trate usted también de no coger estos soles, de no agitarse mucho en estos calores para que cuide su salud. La Isla del Encanto, en la tarde, también a esa hora, a partir de las 6, 7 de la noche, algunos incrementos nubosos se pueden presentar en la parte centro-norte, así hacia la zona de Aguadilla, Isabela, se pueden presentar algunos chubascos, San Sebastián y Arecibo pudiesen presentarse algunos chubascos de carácter débil. Pero usted se da cuenta que hay un ambiente de estabilidad que esos chubascos, producto de la dinámica del día a día, la orografía, el poquito de humedad, el calentamiento, es lo que se puede combinar y que se generen estas precipitaciones. Mañana domingo, un día especial para los dominicanos. Quiero decirle que las condiciones de buen tiempo para todo aquel que vaya a ejercer su derecho al voto, estarán buenas durante la mañana, parte de la tarde, y esta proyección la hago después de las 6 de la tarde. Observen lo que le he venido indicando que ya cuando se estén contando los votos, es que van a comenzar a presentarse algunos aguaceros en el norte, San Juan de la Maguana, la zona fronteriza, en el este del país, en Puerto Rico va a llover también. Pero ese contenido con los detalles, si esto se mantiene o no, yo lo traigo mañana temprano para que usted se vaya a ejercer su derecho sabiendo lo que va a estar pasando en el día, en lo que tiene que ver en el ámbito de la meteorología. Pero esta tarde traigo un contenido especial. Vamos a hablar de cambio climático y las grandes catástrofes que están sucediendo en el mundo. Espero que usted se suscriba al canal, active las notificaciones para que estos contenidos que realizamos a usted siempre le llegue. Finalmente, le echamos esta mirada a los hermanos de Centroamérica y vemos el Pacífico como anda. Podemos darnos cuenta que en el Pacífico siguen estas zonas perturbadas, zonas donde pudiesen comenzar a generarse bajas presiones, pero sin mucha posibilidad hasta el momento. Y observen ustedes lo que está pasando aquí en esta parte. De los hermanos de los Estados Unidos mexicanos. En esta parte es donde se ven precipitaciones asociado a lo que son estas perturbaciones que están aquí en el área del Pacífico. Ya el resto de los hermanos o países hermanos de Centroamérica, Panamá con algunas nubes y chubascos aislados. También Costa Rica amanece nuevamente con algunos aguaceros muy puntuales. Nicaragua, Honduras, El Salvador con buen ambiente hoy en la mañana y ya lo que tiene que ver con Guatemala y Belice, también un ambiente de estabilidad. En la tarde, el calor, la orografía. Ustedes observaron la imagen del agua precipitable. Cuánta energía hay en esa zona. Por eso es que en la tarde ellos van a tener nuevamente fuertes aguaceros en estos países de Centroamérica. Espero que usted termine de pasar un maravilloso sábado, que comparta estos contenidos. No importa que no esté lloviendo, lo importante es que el contenido llegue y que la gente también se cubra de estos calores, se proteja, se cuide, porque no solamente las grandes lluvias son las que hacen daño, también las altas temperaturas causan daño y muchas personas necesitan saber cómo estar el día para también protegerse. Y de usted depende que esa información le llegue. Que tenga un maravilloso excelente sábado. Esta tarde no se pierdan ese contenido que he preparado para todos ustedes. Bendiciones.